Hola, ¿qué tal? Soy Pamela Arias, estoy feliz de estar con ustedes aquí en un nuevo video. Hoy estaremos hablando de un exjugador de fútbol, pasó por la selección colombiana, América de Cali, Santa Fe y muchos más. Pero antes, suscríbete y dale like a este video. Freddy Eusebio Rincón Valencia es un exjugador colombiano nacido en Buenaventura el 14 de agosto de 1966. Se crió en esta ciudad donde aprendió a jugar fútbol descalzo y tuvo una infancia feliz y tranquila. En su casa siempre se hablaba de este deporte, ya que el padre y los hermanos de Freddy habían jugado al fútbol amateo. Y Rincón no era la excepción. Con estos antecedentes, Freddy inicia su carrera en Atlético Buenaventura, un equipo amateur de su pueblo natal. Un equipo más o menos tradicional en Buenaventura. En 1986 llegó a Bogotá para ser parte de las inferiores de Independiente Santa Fe. En el equipo cardenal jugaban los partidos de reserva, que se disputaban antes de los partidos profesionales, que se jugaban en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Ese mismo año, el jugador de Buenaventura debutó con la camiseta Albi Roja contra el Junior de Barranquilla, bajo el mandato de Jorge Luis Pinto. Una vez cogió la camiseta y me dijo, señor Rincón, esta camiseta yo la doy y usted verá qué hace con ella, o me la devuelve. Entonces me dio la camiseta a un partido contra el Junior en Bogotá. Ahí me metió en una olla de presión bravísima, porque el Junior era un equipazo. Yo conté con la suerte de que en ese partido hice dos goles y en ese día, en esa época, daban trofeos, pues, trofeos. Me gané un reloj. La última, Guaracha. Estaba feliz de la vida. El otro día amanecí, me compré todos los periódicos, los recorté. Salí al estadio, llamé a mi mamá rapidito. Oye, yo eso fue una fiesta. En 1987, con Pinto a la cabeza, Santa Fe llegó a las finales, al igual que en 1988, cuando lo dirigía el profesor Diego Edinson Humaña. Y en ambas ocasiones, Rincón fue referente del cuadro cardenal. En 1989, ganó su único título con Santa Fe, torneo en el cual Independiente Santa Fe celebró un título después de 13 años sin conquistas. En la final, Rincón anotó el gol del triunfo para el equipo cardenal, que contaba en su nómina con jugadores como Adolfo El Tren Valencia, Armando Pollo Díaz y Héctor Rambososa, entre otros. Cabe destacar que Freddy Rincón, con Santa Fe, jugó 127 partidos y anotó 29 goles. Es fichado por América de Cali en 1989, dirigido por Gabriel Ochoa Uribe. En este equipo se consolida como jugador y sale campeón en dos oportunidades, 1990 y 1992, además de participar destacadamente en la Copa Libertadores, con varios goles anotados. Despertó el interés de Boca Juniors, pero al final fue fichado por el Palmeiras en 1994. Con América de Cali, jugó 176 partidos y anotó 54 goles. Su despliegue físico, su vistoso estilo, su capacidad goleadora, su imponente figura y sus características técnicas hicieron que rápidamente varios equipos del mundo tuvieran interés en contar con sus servicios. Jugó en Brasil para el Palmeiras, donde logró dos títulos importantes en 1994. El Paulista y el Brasileirao, dirigido por Banemirat Luxemburgo. Jugó 28 partidos con el Palmeiras, anotó 12 goles. Fue el primer colombiano en marcar un gol en Brasil. Llegué a Palmeiras, claro que cuando yo llegué a Palmeiras, llegué a una selección. Palmeiras tenía a Evair, Roberto Carlos, Antonio Carlos, Edilmundo, Edilson. O sea, era la selección de Brasil. Sí, era una selección. Entonces, para yo entrar ahí y encontrar un puesto ahí, era difícil. Llegó al Napoli en 1994, procedente del Palmeiras de Brasil. En la Serie A 94-95, disputó 28 partidos y marcó 7 goles. Doblete al Poveda, doblete al Alasio y tantos al Regina, Cremonese y Génova. Su equipo terminó en el séptimo puesto del torneo que ganó la Juventus. El italiano Vicenzo Guarani y el serbio Boscov fueron sus entrenadores. Esa buena campaña en el calcio despertó el interés del Real Madrid de Jorge Valdano, quien solicitó su fichaje a la directiva. En agosto de 1995, se concretó la operación por 4 millones de euros y Freddy se convirtió en el primer futbolista colombiano en llegar a este equipo. Se convirtió además en el primer colombiano en la Champions League. Sin embargo, Rincón no logró adaptarse y poco a poco fue perdiendo importancia en la alineación merengue. En el Real Madrid, Freddy fue víctima de racismo, de matoneos, de burla, incluso mucho antes de su llegada. Color de piel. Yo no te puedo decir que en la calle yo fui discriminado porque no fue eso. Yo fui discriminado en el mismo Real Madrid. Lorenzo Sanz decía que si él fuera presidente, el único jugador que saldría del Real Madrid era yo. Y por coincidencia era el único negro. Entonces, imagínate, ya fue el disparo justo, no en el blanco y no en el negro. El llegar a España estaba pintado en la pared del Santiago Bernabéu que no quería negro en el Real Madrid. Con el Real Madrid disputó 21 partidos, 13 como titular. Fueron 14 apariciones en la Liga, una en la Copa del Rey, dos en la Supercopa de España y cuatro en la Champions. Anotó un gol. Sus técnicos fueron el argentino Jorge Valdano y el español Arsenio Iglesias. Es uno de los futbolistas más recordados de Corinthians, club con el que obtuvo, entre otros títulos, el primer Mundial de Clubes de la FIFA, siendo el capitán y el estandarte del equipo paulista. Por ello, en el año 2011, como homenaje, fue incluido en el Salón de la Fama de ese gran equipo de Brasil. El Rincón consiguió en su carrera más de 120 goles, contando los 17 conseguidos con la Selección Colombia. Marcó una época en el fútbol colombiano. Hizo parte de aquella generación dorada que clasificó a tres Mundiales consecutivos, 1990-94-98, al lado de Carlos Valderrama, Leonel Álvarez, Andrés Escobar, el Chonto Herrera, entre otros. Su tercer Mundial consecutivo no fue en el mejor momento, tanto para él como para sus compañeros. Luego del fracaso que supuso el Mundial de Francia 98, daría un paso al costado de la Selección Colombia, pero volvería a ser llamado entre 1999 y 2001, jugando algunos partidos de eliminatoria para el Mundial de Corea y Japón 2002, siendo su último encuentro oficial con la Selección Colombia una derrota frente a la Argentina el 3 de junio del 2001 en Buenos Aires. El gol más recordado con la Selección Colombia fue el empate frente a Alemania, que le valió la clasificación a los octavos de final del Mundial del 90. El gol más recordado con la Selección Colombia fue el empate frente a la Selección Colombia fue el empate frente a la Selección Colombia, A su retiro, Rincón emprendió su carrera como técnico de fútbol iniciando en 2006, cuando dirigió al Iratí del Campeonato Paranaense. Pasó luego por Sao Bento y San José en 2007 y 2009. Para el 2009 volvió al Corinthians para ser entrenador de las categorías bases principalmente del equipo de la B. En la temporada 2010 trabaja con su amigo Luxemburgo en Atlético Mineiro como auxiliar técnico. La temporada siguiente toma las riendas de Flamengo. En el 2012 la nueva administración de América de Cali lo nombra presidente de la nueva División Inferiores Escarlatas, aunque su papel estaría más ligado al proceso formativo de las categorías bases. Fue asistente técnico de Millonarios Fútbol Club durante la dirección técnica de Jorge Luis Pinto en 2019. Desde marzo de 2007 se encontró en situación de búsqueda y captura por la Interpol y la Fiscalía de Panamá, acusado de testaferrato y nexos con el narcotráfico. El 9 de mayo de 2007 fue arrestado en una cárcel de Brasil. Rincón es acusado de haber capturado recursos ilegales procedentes de una organización de narcotraficantes comandada por Pablo Rayo Montaño, arrestado en Brasil en mayo de 2006 en desarrollo de la Operación Internacional Oceanos Gemelos. Según la Fiscalía Panameña, Rincón figura como supuesto testaferrato de rayo en la principal empresa de artículos de pesca de ese país. Uno a veces es víctima del sistema. A mí me colocan en una situación de esas porque hay gente más arriba que necesita salirse de eso. Ahí no había un nombre más importante que el... Lavado de activos y asociación al tráfico. Estaba entrenando en Palmeiras cuando me van a decir que me necesita un Pablo. Un Pablo, pero no me acordaba porque más de mucho tiempo yo no lo veía. Pablo, Pablo, Pablo. A Pablo para mí era el amigo de mi hermano. Entonces nos encontramos en un país diferente. ¿Qué más? ¿Cómo va? Compartimos un poco y esas cosas. Entonces me dio a compartir en el andamiento del tiempo que él estaba allá. Lo que yo quería, ya me quería retirar y que quería invertir en alguna cosa. Ahí él me dijo, hay una empresa tal que esa empresa necesita de aplicar un dinero y que le pueden prestar un dinero a un porcentaje. Me fui, investigué, pregunté con los rivales de esa empresa. O sea, la misma empresa y todo. Siempre me hablaron a mí que eran personas idóneas, que eran personas... Entonces eso me convenció a hacer el préstamo. El juicio pasó, terminó hace como un mes creo. Y falta esperar que el juez defina el resto. Pero pues siempre, como le digo, con la misma conciencia tranquila. En la madrugada del 11 de abril, hacia las 4 y 30, el vehículo en el que se movilizaba Rincón chocó contra un autobús del sistema de transporte masivo integrado Mío. En un video de una cámara de seguridad en un edificio aledaño, se ve en la intersección de la calle Quinta con Carrera 34 de Cali, los automotores chocan. Arrastrando una cuadra más adelante, el vehículo particular en el que se movilizaba el exfutbolista junto a otras tres personas. Después de tres días en cuidados intensivos, en la madrugada del jueves 14 de abril del 2022, la clínica informó la muerte de Freddy Rincón. En la clínica Imanaco, Grupo Quirón Salud. En presencia de sus familiares y con su plena autorización, se permite informar que, pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, Freddy Eusebio Rincón, Valencia, ha fallecido. El cuerpo del exseleccionado cafetero fue trasladado a su natal Buenaventura, ciudad portuaria de Colombia, en la cual recibió un multitudinario homenaje por parte de los seguidores y habitantes de la zona. Luego, el féretro arribó a Cali, en medio de una caravana de hinchas con camisas amarillas y banderas, junto con fotografías de los buenos tiempos de la selección Colombia, en la que el coloso militó junto al pibe Valderrama. La mañana del sábado, se efectuó un homenaje a Freddy Rincón en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, ceremonia que encabezó su hijo, el también futbolista Sebastián Rincón. Yo vengo a hablar de Freddy, el padre, el ser humano. Que siempre nos apoyó, que siempre estuvo ahí para mí, y que aunque ya no esté con nosotros físicamente, está nuestro corazón. Jorge Luis Pinto, su entrenador insignia como maestro del fútbol, ofreció unas conmovedoras palabras en la que el llanto y el sentimiento conmovió a más de uno. Lloramos por sentimiento, aprecio y cariño. Mi saludo para Sebastián, para Freddy. Terminada la ceremonia, el cortejo fúnebre emprendió viaje rumbo al cementerio metropolitano del sur, escoltado por el cuerpo de agentes de tránsito, familiares, hinchas y amigos. Su sonrisa y su alegría vivirán eternamente en nuestros corazones. Paz en la tumba del coloso de Buenaventura. Y bien, hemos llegado a la parte final de este video. Hoy en un gran homenaje a Freddy Eusebio Rincón Valencia. Si te gustó este video, suscríbete y dale like. Nos vemos en una nueva ocasión. Chao, chao.